Se citó para mañana a las 12.15 del mediodía en el recinto y se va a poner a consideración de los concejales este proyecto que manda el Intendente donde pide él obviamente que se apruebe que estos 5 millones de pesos que llegan de Nación aunque dejo en claro que no está el decreto de Nación tampoco sobre los 5 millones de pesos, ni si tiene destino aclarado o no Eso no se especifica No lo acompaña, acompaña la nota solicitando que, diciendo que estos 5 millones de pesos son aportes del Tesoro Nacional remitidos por el Ministerio del Interior con destino a las empresas concesionarias de transporte de pasajeros en colectivo pero como usted puede notar, está el proyecto de ordenanza pero no hay ninguna documentación que respalde la remisión por el Ministerio del Interior ni el ingreso al fisco municipal, ni si estos destinos, de dónde vienen o para qué vienen estos fondos no surge por lo menos de lo que manda el Intendente Yo imagino que en ese sentido los concejales, antes de levantar la mano, van a tratar de saber más así que bueno, mañana yo llame a parlamentaria a los presidentes del bloque y bueno, voy a tratar de encomendarle a los presidentes del bloque del oficialismo digamos en particular a la concejal Llanes para que trate de aportar la mayor claridad y transparencia para que sea eficaz Como detalle, ¿con cuántos votos queda aprobado? Es que para eso hay que pegar primero si el encuadre elegar corresponde porque no es un endeudamiento pero es una sesión extraordinaria y por tanto esto necesitaría una tabla por tanto necesitarían los dos tercios de los presentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!